que comenzó en el departamento de Albardón y terminó en el departamento de Posito. Así que ahí está un poco lo que fue sucediendo con Alan Ramírez, que es del equipo Chimbas Te Quiero. O sea que podemos decir que el ganador estuvo poniendo contento a toda la gente de Chimbas. Así que esto fue un poco la competición del día de ayer, con todo el mes de enero, que lo habíamos comentado la semana pasada, que comenzaba con esta competición y que iba a continuar hasta fin de mes con esta nueva versión de la Vuelta a San Juan, que lo vamos a ir contando en todo este mes de enero. 4 horas, 17 minutos, 8 segundos fue el tiempo que hizo entonces Alan Ramírez en el sprint final para poder cantar victoria entonces. La verdad que fue una linda competición, mucha gente que estuvo acompañando. Hubieron más de 133 ciclistas en la ruta. Estuvieron, bueno, Gremios por el Deporte, Chimbas Te Quiero, Municipalidad de Rawson. Hubieron muchos, obviamente, ciclistas de la provincia, pero también llegaron ciclistas de afuera, desde Mendoza también, hubo gente de San Luis, desde Buenos Aires, y también gente de fuera del país, gente de Chile también que vinieron, gente de Uruguay. La verdad que fue una linda competición. Ahí estábamos viendo en pantalla, ahí en el sprint final, justo el momento bisagra, era el momento más emocionante que tiene el ciclismo cuando se define ahí. Mirá quién era y fue Alan Ramírez quien levantó los brazos y se quedó con esta nueva edición de la doble difunta Correa. Alan Ramírez que volvió luego de un accidente que había tenido hace más de un año, así que fue una muy buena noticia para él. Vamos a repasar la placa para finalizar esto con quiénes fueron los protagonistas de esta nueva edición. Como decíamos entonces, Alan Ramírez de Chimbas Te Quiero se quedó en el primer lugar con ese tiempo de 4 horas 17 minutos y 8 segundos. Segundo, quedó Gerardo Tibani de Fuerza Activa. Vamos a pedir sacar el graf para poder completar la placa. Tenemos tercero a Rodrigo Díaz de la Municipalidad de Rawson. Cuarto, quedó Leonardo Covarrubia, otro histórico del ciclismo sanjuanino, del Sindicato de Empleados Públicos. Y quinto, quedó Maximiliano Navarreta de Gremios por el Deporte. Todos ciclistas sanjuaninos que fueron protagonistas de esta nueva edición de la difunta Correa. Así que arrancó, arrancó con todo este nuevo año, esta nueva temporada, con este mes movidito que va a tener el ciclismo en enero. Ahora, el próximo jueves, ya arranca la edición número 22 del Giro del Sol. Así que vamos a tener mucha información del ciclismo en lo que resta de este mes de enero. Así que ahí está un poco entonces la información de lo que fue dejando el fin de semana a nivel deportivo, chicos. Cuatro horas. Cuatro horas. 180 kilómetros en total. Arrancó en Albardón, terminó en Pocito. Decía que no hizo mucho calor. Por lo menos no fue esas temperaturas extremas. El viernes, por ejemplo. Claro, exactamente. Yo recuerdo que alguna vez he hecho esa de decir, bueno, me voy a ir hasta Uyum en bicicleta. Sí. No recuerdo cuántas horas me demoré, pero la verdad es que jamás, jamás en mi vida había, mi cuerpo había, se había exigido tanto. Porque literal. Complicado. Llegué hasta, yo vivo por calle 5, yo llegué hasta Libertador y Cabaño y ya ahí medio que se me bajó un poco la presión. Bueno, pero por eso evidentemente son ciclistas. Claro, acá hay una preparación, tienen buenas bicicletas, un equipo atrás. Hasta Uyum y en Uyum ya después sentía que ya las patitas no me iban a reaccionar más. O no te estarían llamando. Sí, no. No te llamaron como a mí. No, porque yo estaba así. Acá faltó, pasa que no entraba más lugar. Sexto lugar, Santiago Clérico, Sonda TV, con mi bicicleta nueva. Claro. Sí. Y en los... Hay fotos, pero no las quise mostrar para que no sea la bici. Ah, la cuestión es no mostrar la bici. No, no. No, por las dudas, viste, por las dudas. Vamos a un corte y enseguida seguimos con mucha más información. Quédate ahí que queda mucho más para compartir en esta jornada.